Queelnut Finalezou La Jovella Me llamo Me wheels Pa que bailes cortes Y a palidabas Y a palidabas Y enmayam la ropa, y me llamo el cosito, que por las chatas tengas, mira el bañador, en la show y poneme la glass, y el bañador, todo este hintao, porque no me dio tiempo na, y cuando entro, se me acaban, entre mi pie entre las piedras de chipiones, le paro, el cosito bacate bebe, jotta bebe solamente pa de nixuran, y encima, el viejo rompe mojurba Andava de, andava de mirad y las desitu, reca ceremony la baja, yo me llamo el vad y cuen du Dass đứas pa ella. Ella me ha puesto el fin para que vayas con él Ya para mí yo me quedo antes que era la ropa Y me llama el cocinero y por lo que ya te la tenga